La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, ha defendido en el Pleno una propuesta para impulsar la construcción de vivienda de promoción pública en San Pedro Alcántara. Proponemos dos cosas en nuestra propuesta. Una de ellas, por supuesto, que se impulse esa construcción de promoción de vivienda pública en San Pedro. Existe demanda para ella. Entendemos que hay núcleos de personas que lo necesitan más, el sector joven, también una gran carencia de los trabajadores de los distintos sectores que tienen que venir a trabajar y no encuentran vivienda. Y también entendemos que es importante que se cree una oficina para trabajar este tema, tanto en Marbella como en San Pedro Alcántara. Dos lugares donde están, ya lo repito, donde están los focos de densidad más grandes y a partir de ahí que en esas dos oficinas se pueda trabajar para el resto del municipio. Una propuesta que no ha contado con el apoyo del Partido Popular en su totalidad. Nos plantean la posibilidad de hacer o crear una oficina de vivienda y suelo de promoción pública. Yo le digo que no es necesario. Y no es necesario porque en esta legislatura se ha creado una nueva unidad de gestión de vivienda y de gestión de fomento del suelo público. Y hay un registro único para toda la ciudad, para Marbella y San Pedro Alcántara. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por otra parte, el concejal José Ignacio Macías ha defendido la necesidad de regular las viviendas de uso turístico en nuestro municipio. Se produce la paradoja de que el alquiler turístico atrae mucho más turismo, pero genera una situación de falta de mano de obra que no permite atender correctamente a ese turismo de más que se recibe. Y eso iría en menoscabo de la ciudad. El decreto 31 barra 2004 de la Junta de Andalucía habilita al ayuntamiento para redactar una ordenanza que regule los límites entre el alquiler turístico y el alquiler residencial. Y este es el momento, cuando se ha aprobado este decreto, es el momento de fijar qué requisitos deben cumplir las viviendas turísticas para lograr que ese segmento tenga el nivel de excelencia que Marbella se merece. Por otra parte, si se busca que el alquiler turístico se concentre en viviendas de excelencia, el resto de las viviendas no competirían con el alquiler residencial que necesitan los trabajadores. El grupo popular añadió a la propuesta socialista una enmienda para añadir un estudio a través de la Universidad de Málaga, y finalmente la moción sobre viviendas turísticas salió adelante.